No la pasamos todo el día, o toda la mañana, mirando a la ventana para ver si vemos algo. Una ballena. Pues sí, vamos a contarles lo que hacemos. ¿Está ahí? No. Está... Sigue apareciendo. Sí. Bueno, se fue de nuevo. Bueno, así van a tener muchas interrupciones durante los videos en la Antártida porque se pueden ver muchos animales durante el día. Y casi que para eso estamos acá, para ver ballenas de nuevo y se megan, está por ahí. Todos los días nos levantamos, yo al menos a partir de las 6 de la mañana, y tengo que llenar, o los dos tenemos que llenar, la encuesta de salud. Que nos preguntan si tenemos fiebre, cómo nos sentimos, que es muy difícil que te dé el bicho aquí porque todos son testeados todos los días y normalmente pues nadie interactúa con otra persona que no seamos nosotros. Así que a todos le pongo no, y luego se viene lo más divertido. De 8 a 9 de la mañana recolectan nuestros 2 centímetros de saliva. Ya con todo lo que hemos dado nos podrían hasta clonar. Hoy día estamos a menos 6 grados. Así que hoy día sí se siente como estamos en la Antártida. Y nos han tocado un día maravilloso. El día de hoy está maravilloso nuevamente. Miren nomás el reflejo del sol con las montañas blancas y el mar que parece un lago ahorita está tan calmo. Uy, ya me dio frío. Pero hemos tenido suerte chicos. Ahora al desayuno. Esto es nuestro GPS. No es para, según, sirve para identificar a la gente que ha estado a nuestro alrededor en caso el resultado sea positivo. Ojalá que no. Vamos. Voy a comer en Benerick. Muy bien. Ven aquí. Sí. Y ahora nos vamos a tomar el desayuno. El desayuno es uno de los mejores desayunos que he probado en mi vida. Ay, Henry. Esto acá. Un desayuno bien americano. No salen, ¿no? No salen. Este es nuestro desayuno. ¿Lo ven? Tiene desayuno de absolutamente casi todas las partes del mundo. No estoy exagerando. Tenemos fruta para bajar la grasa. ¿Pasado? Toda la grasa del mundo para bajar la grasa. Y unos panes. Bueno, como se habrán dado cuenta, he engordado como dos kilos ya. Pero vale la pena. Una experiencia así, no se va a tener siempre. Bueno, le voy a mostrar todo lo que es el desayuno pronto. Pero hoy día vamos a ir a tierra. De hecho, ya estamos en el continente. Anteriormente estábamos en las islas del norte. Porque hacia donde vayas en Antártica ya prácticamente es norte. Porque todo va hacia arriba, me parece. Y vamos a empezar Antártica continental. No sé qué vamos a hacer exactamente, pero está haciendo frío. Estamos a menos seis. Y se preguntarán, pues, qué se hace acá, ¿no? Mientras que hay internet. Internet no extremadamente rápido. Pero ya que hay internet en la Antártica, es un lujo. No te da para mucho más. No siempre me quedo en la habitación trabajando. También hay un espacio que le dicen. Este lugar se llama la salita. La sala está junto a la biblioteca y pegado al lugar del desayuno. Todas las áreas comunes tienen vista a los glaciares icebergs, a las montañas blancas de la Antártida. Una maravilla. Miren. Computadora, vista. ¿Qué más? Miren, estamos ya. Hemos estado en la segunda parada acá. La primera fue en las islas de arriba. Ahora estamos en el continente Antártico. Ahora sí. Hoy sí. Nos tenemos que poner ropa de Nueva York. Ya, ya sé la... 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 Ya. 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 La gente está que se vuelve loca. ¿Por qué? La gente, yo. Todos. Miren. Porque hay pingüinos a la vista. Por más que te prepares y leas todo lo que quieras en internet, nunca vas a estar listo para pisar la Antártida. Sí ha sido, pues, tu objetivo, sueño de viaje. Yo la verdad no sabía si algún día iba a llegar. Lo vería... Lo vería muy lejano. Y ahora la estoy pisando. La estamos pisando yo y Megan. Juntos. Un viaje loquísimo para los dos. Un clima maravilloso. Y, pues, pueden darle me gusta ahorita, suscribirse y comentar. Así también me ayuda. Por eso se los Patreon y a los miembros de YouTube por su apoyo mensual. ¿Qué quieres, no más? Sí, I just love them. Parece que se van a caer a cada rato. Pero es que así camina. Bien, con sus brazos. El clima no puede estar mejor, ¿ven? Allá vimos la maravilla que es este lugar. La maravilla. Bueno, dicen que si podemos caminar mientras más arriba vayamos es mejor. Miren. Sí. Ahí, eso que ven que está lleno, que es medio verdoso, marrón. Supongo que será bueno. Son las carreteras de los pingüinos. Y esas carreteras las usan para ir a donde empollan hasta el agua a sacar la comida. Qué interesante. ¿Vamos? Sí. Bueno, y acá te das cuenta que el olor cambia bastante. ¿Me humedan? ¿Huele rico? Sí, pero yo tenía que respirar fuerte para sentirlo. Gracias. Cuidado de eso. Uy, bien. Nosotros pensábamos que era sangre aquí abajo. Y la verdad que es harta caca. ¿Escuchan? Imagínense que el frío hace que el olor disminuya. Y ven esta área de acá. Hay un iceberg gigante ahí en el medio. Me parece una isla. Dicen que los icebergs pueden llegar hasta el tamaño de Jamaica. Y tan chiquitos como un bloque de hielo. Pero son gigantes. El bote no parece tan grande aquí como en todo. Sí, es verdad. Mira, para que vean la referencia. Acá podemos ver la referencia. El barco de nosotros mide 200 metros de largo. De ancho son como unos 20, me parece. Y miren lo chiquito que se ve al costado de la montaña. O es más chiquito que el iceberg que está acá al medio. Este iceberg es más chiquito. Es más grande. Es el doble casi del crucero nuestro. O sea, debe medir 350 metros por lo menos. Me atrevería a decir que 400 metros. Y si solo se ve el 10%, está a punto de terminar la temporada de descanso e irse. Van a migrar. Y la calma, la calma que hay en este lugar. Ya sé que podré escuchar todos los sonidos que hacen los pingüinos. ¡Qué día, ven! ¡Sí! 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 Es por eso que, pues, cada vez que salimos a tierra y pisamos, como hay tanta, tanto guano de ave, como les expliqué, pues, tenemos que lavarnos las botas. Solo las botas nada más, o lo que hemos puesto en el piso, para no trasladar enfermeras de un lugar a otro. Una de las tardes tenemos que ir a almorzar. Es interesante, pues, porque dicen que en todo el barco hay como 60 nacionalidades y todos los acentos son diferentes. Todos son súper amables y la comida es deliciosa. La comida es clase, clase mundial. Wow, te acaba de dormir, creo, la siesta. Lo mejor de todo, de comer acá, es que la comida es buffet y puedes comer poquito de todo. Ok, yeah. He comido tres platos y tengo hambre. Hay un problema con el tema, no sé si es el crucero, es la Antártida, o que haya 18 horas de sol, luz del día, 17. Pero estamos comiendo... Cuando estemos afuera, tenemos actividades adentro. La mayoría son educacionales. Se enseñan sobre los mamíferos que hay en la Antártida. Y ahora estamos viendo una clase de esas. Este lugar se llama el aula. Y es prácticamente un cine donde sucede toda la parte educacional del crucero. Súper interesante que tengan un área dedicada a explicarnos cómo funcionan las cosas por aquí. Bueno, dependiendo... Si tienes actividad en la tarde, en la mañana. Hay días que tienes actividades mañana y tarde. Depende de eso, pues. Almuerzo y después de eso, dependiendo de la fuerza de voluntad que tengas. O puedes seguir dando vueltas por el barco. O regresar a tu habitación y tomar una siesta monumental. Porque acuérdense que acá anochece recién como a las 10. ¿Qué pasa? Que esto es lo que pasa muchísimo en lo que es otro lente de sol porque está brillante el día. Está maravilloso, la verdad. Habían unos icebergs que lo están viendo ahí, bastante grandes. Y el crucero paró por algunos momentos porque pensaban que no cabíamos por el canal. Entonces el rumor corrió por el barco de que quizás no pasábamos por el canal. Mientras la gente estaba adentro disfrutando de un concierto, nosotros estábamos navegando. Yo conozco a una señora Dolores de México. ¿Cómo está? Bien aquí, esperando pasar por el pasaje este pequeñito que dicen que le estaban dudando. Miren lo lindo que es. Bueno, hay icebergs por todos lados aquí. Parece que estamos entrando a la tierra de los icebergs. Son casi las 5 de la tarde. Miren este detalle, ¿eh? No hace tanto frío todavía. Pero si tienes frío afuera, está barra de acá y este lugar de aquí está caliente. Calientito esta barra de aquí. Ya les voy a mostrar todos los detalles cuando les haga el tour del barco entero. Espero de corazón que mis videos o estos videos le hagan al menos el 10% de justicia a lo que se ve aquí. Porque pues no es normal esto, ¿no? No es normal si vamos a hablar aquí o no. Pero de corazón espero que pues algo de justicia le hagamos. Bueno, lo que acaban de ver es nuestro briefing que le dicen el tema de la preparación. Porque mañana vamos a acampar. Mañana vamos a acampar, chicos. En la Antártida. Vamos a acampar. A pasar la noche. Y ahora me dijeron que hay una ballena por acá. Así que hemos salido antes de ir a cenar. Que no la veo. Todo el mundo ve ballenas menos yo. Todo el mundo ve ballenas menos yo. Bueno, y la cena, la cena es como el momento más lindo del día. Porque hay como cinco restaurantes aquí o cuatro. Todos son muy buenos. Bueno. Y para ir a estas cenas, que son medias fancy, le dicen, elegancia. Tienes que ir vestido para la locación. ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Y puedes juntarte o reservar las comidas con gente que conoces en el día, en tus caminatas, cuando exploras a la Antártida. Y nosotros nos hemos hecho amigos de estos dos señores mexicanos que conocen casi todo el mundo. Les aseguro que cualquier país o ciudad que les menciono han ido. Y es súper interesante conversar con ellos. Nos cuentan todas las historias, nosotros compartimos, les contamos. Como que nos reflejamos unos a otros, pues, ¿no? Ellos se proyectan en nosotros cuando eran jóvenes, quizás. Y nosotros nos proyectamos en ellos cuando estemos más grandes. Y también, pues, les mostramos la suite donde estamos alojados. Que es como una leyenda en los barcos. La suite del dueño es como la más cara. ¿Te aburres? No. No. Para nada. Lo que sí pasa es que al principio quieres hacer todo y no perrete nada y te cansa. Ayer yo llegué aniquilado a la cara. No pude terminar este video porque no tenía fuerza. Se puede comer también. Gracias por darle me gusta, compartir y suscribirse y ver la tienda. Y ser patreons y a todos los patreons y a los miembros de YouTube. Agradecidos, como siempre. Se mueve como si estuviera temblor aquí. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video